Intro Hoy, en resumido en corto, les digo la historia de Love and Other Drugs O Amor y Otras Adicciones en Español Todo empieza con nuestra protagonista Jamie Randall Un vendedor de electrodomésticos algo extrovertido Ya que él llevaba una vida sexual muy activa Ya que vemos como para vender y para tener relaciones con sus compañeras de trabajo era muy bueno Pero esto último ocasionando que lo corrieran de su empleo Ya que él se había tirado a la novia de su jefe Nada mal niño Pero bueno, más tarde nos vamos a la casa de los padres de Jamie Y básicamente la familia de nuestro protagonista se dedicaba a la medicina Desde su padre, el Dr. James, hasta sus hermanos Bueno, el hermano menor de la familia, llamado George, era un millonario en picada Esto gracias a la elaboración de un software que había creado para la medicina Y este vivía junto a su esposa Harrah Pero bueno, ahí nos enteramos que Jamie estaba a punto de meterse al mundo de la venta de medicamentos Y básicamente este mundo giraba en torno de las grandes farmacéuticas Ya que ellas mandaban a sus vendedores a los consultorios para que recetaran sus productos Y lo mejor de todo es que la paga era muy buena Solo imagínense, 100 grandes al año Después de la cena, vemos como George envidiaba la vida de su hermano Ya que él solo se la pasaba haciendo el delicioso Señor, qué suerte tienen algunos Pero bueno, más tarde nos vamos con Jamie quienes encontraban las instalaciones de Pfizer Ya que los reclutadores les darían la bienvenida a los nuevos vendedores Donde después de una gran capacitación a Jamie le otorgaron el medicamento que vendería Y este sería Zoloft y Sidromax Todo esto en la parte del río del valle en Ohio Así que días después Jamie se mudó hacia allá Donde conoció a ese tipo llamado Bruce Jackson Quien básicamente sería la persona que orientaría a Jamie Y neta que a este sujeto le importaban las ventas de los productos Pfizer Ya que si conseguía buenos números ambos se podían ir a Chicago Pero bueno, más tarde vemos como Jamie intentó dejar algunas muestras de sus productos con algunos doctores Pero esto digamos que no le salió nada bien Y mucho más tarde Jamie fue junto a Bruce a este hospital Ya que dejarían algunas muestras En ese lugar llegó ese tipo llamado Trey Quien básicamente trabajaba para la competencia Pero en contra de Jamie a Trey le iba muy bien En la venta de los medicamentos Él especialmente ofrecía Prozac Pero por su parte Jamie no se iba a dejar de esto Así que él con sus encantos de J. Hillenhan Le empezó a tirar el verbo a estas enfermeras Haciendo que lo dejaban pasar al consultorio del Dr. Nike Donde él aprovechó y le dejó el Zoloft Pero este Jamie no solo dejó su medicamento Sino de paso se llevó el Prozac que había dejado Trey Esto para después tirarlo a la basura Y los días seguían pasando Y Jamie demostrando que era un fucking amo con las mujeres Él llegó a una de las enfermeras llamada Cindy Y en algún punto de igual manera Conocemos a esta otra representante llamada Lina Has flipado eh Pero que creen Digamos que los números de Jamie no eran tan positivos que digamos Esto provocó que Bruce se le hiciera da pedo una noche en este bar Donde le dijo que Trey estaba haciendo que todos tomaran Prozac Esto igual se debía a que el Dr. Nike era su amigo Así que Jamie el día siguiente sobornó con mil dólares al Dr. Nike Para que este lo dejara pasar a una de sus consultas Donde Jamie conoció a esta chica llamada Maggie Misma que estaba ahí para que le surtieran sus medicamentos Ya que ella tenía Parkinson Lo chistoso de todo esto es que Maggie tenía una picadura de araña en uno de sus senos Haciendo que el Dr. se los revisara Esto lo aprovechó y Jamie se echó un taco de ojo Pero que creen Más tarde Maggie se percató que Jamie no era un pasante Y se lo reclamó Desgraciado Al final de todo Maggie mandó por un tubo a Jamie Y de paso le tomó una foto sin su consentimiento para su colección Pero digamos que a Jamie le había gustado esta Maggie Pero ella lo rechazó cuando él le quiso invitar un café Pero Jamie no se quedó con los brazos cruzados Y rápido le preguntó a Cindy por el número de teléfono de Maggie Y pues Cindy bien enamorada de Jamie se lo pasó Esto con la excusa de que Pfizer iba a sacar un medicamento para el Parkinson Pero bueno más tarde al departamento de Jamie llegó su hermano Josh Ya que este lo había dejado su mujer Y para colmo estaba en bancarrota Así que él se quería quedar algunos días con su buen hermano Por su parte Jamie aprovechó y le marcó a Maggie para invitarle un café Y pues Maggie aceptó Y más tarde nos vamos a esta cafetería donde trabajaba Maggie Donde sería su cita con Jamie Así que ambos ahí se pusieron a platicar sobre ellos Donde que creen Al final esta Maggie optó por llevar a Jamie a su departamento Para que ambos hicieran el delicioso También quiero vivir ese hermoso sueño Don Pool Ser taxista no es tan sexy como cree Al final Maggie corrió de su departamento a Jamie Ya que ella no quería una relación estable Pero en contraparte ella quería seguir teniendo relaciones con Jamie A lo que llevó que ambos tuvieran una relación llena de puro sexo Todo esto mientras Jamie seguía siendo su rutina como vendedor de Pfizer Y neta que Maggie no buscaba una relación con Jamie Ya que cada vez que le tocaba el tema Maggie solo lo ignoraba Y en algún punto de la película este Troy se puteó a Jamie Ya que él se había enterado lo que le hacía a su Prozac Así que ese día Troy le advirtió a Jamie que dejara su medicamento en paz E igual que dejara a Maggie Ya que al parecer ellos habían tenido algo que ver en algún punto de sus vidas Y para colmo que creen Las enfermeras del consultorio ya no querían recibir a Jamie Y por su parte esta Cindy estaba enojada con él Ya que se había enterado de su relación con Maggie Por su parte Jamie más tarde fue al departamento de Maggie Donde comieron juntos Y ojo aquí ya que esta Maggie sentía que Jamie iba por algo más Ya que ella veía como Jamie se estaba acercando más a ella Pero esto no pasó a mayores Así que Maggie aprovechó y le contó su historia con Troy a Jamie Y básicamente Troy estaba enamorado de Maggie Pero Maggie al saber esto lo mandó por un tubo E igual porque él era casado Y después de tanta plática entre nuestra pareja Ellos decidieron hacer el delicioso Pero digamos que el amiguito de Jamie no estaba inspirado Haciendo que nuestros dos amigos hablaran toda la tarde Donde Maggie le dijo a Jamie que había leído que Pfizer había creado la Viagra Esto porque la película se narra en los noventas Eso tiene sentido para mí Más tarde ambos hicieron el delicioso Y al día siguiente Maggie le dijo a Jamie que no le volviera a hablar Y mucho más tarde Jamie se reunió con Bruce Donde aprovechó y le dijo que le diera algo de Viagra Esto para poder ofrecerle en los consultorios Y ya en este bar Jamie fue con el Dr. Knight Para decirle que el Solop era mejor que el Prozac Y digamos que este Jamie sabía donde atacar al Dr. Ya que su punto débil era que le gustaban mucho las mujeres Y otro día vemos como Jamie trató de comunicarse con Maggie Y digo trató ya que ella solo lo mandaba por un tubo Así que él decidió ir al otro día a esta parada Donde Maggie se iría a Canadá por los medicamentos de estos adultos mayores Pero digamos que la reacción de Maggie al ver a Jamie no fue nada positiva Ya que ella lo seguía mandando por un tubo Pero Jamie no le importó esto y decidió ir a esperar a Maggie hasta que ella volviera Esto fue hasta el día siguiente donde Maggie al ver lo que había hecho Jamie Decidió dar el siguiente paso con él Esto antes con algunas condiciones Cuando termines esto voy a odiarte Y actuaré fría y le diré cosas vergonzosas a mis amigos No puedes mudarte Ni hacerte amigo de mis amigos Ni presentarme a tus padres Y para este punto de la vida de Jamie A él empezó a ir mucho mejor Ya que su relación con Maggie era muy buena Ya que ella creía que era un gran hombre Y aparte el sexo experimental con cámaras era muy bueno Ja Y no mencionemos su vida laboral Ya que con la llegada de la viagra Jamie le empezó a ir mucho mejor Pero en verdad mucho Ya que la viagra era la sensación de esos días Y se vendía como pan caliente Incluso los doctores que lo habían rechazado Ahora lo buscaban Y que creen Un día este Jamie le dijo a Maggie que la amaba Esto sacando de onda a Maggie Pero bueno ¿Recuerdan que hace unos segundos le dije que Maggie y Jamie se grababan teniendo relaciones? Pues ¿Qué creen? Un día Jamie descubrió a George masturbándose con uno de sus videos Pero bueno No todo era miel sobre hojuelas Ya que como recordarán Maggie tenía Parkinson Y esto era muy malo Ya que durante la película Vemos como ella tenía indicios de esta enfermedad Y más tarde Jamie se reunió con el Dr. Knight Donde le preguntó si iría a una convención de farmacéuticos que harían en Chicago Por lo que Jamie le dijo que a lo mejor Todo esto lo aprovechó Y Jamie le dijo al Dr. Knight que empezara a recetar Solove En vez de Prozac Por lo que el Dr. accedió a esto A cambio de una caja de Viagra Y más tarde Jamie fue al departamento de Maggie Donde encontró a su amada en un estado muy malo Ya que a ella no le habían surtido sus medicamentos para controlar el Parkinson Todo esto ocasionando que Maggie estuviese de un estado muy irritable Mismo estado que hizo que corriera Jamie de su hogar Y al inicio Jamie se fue Pero él regresó para consolar a su amada Y decirle que fuera con él a la convención de Chicago Ese es un verdadero hombre Y ya en Chicago Maggie se encontró con esta mujer misma Que le invitó a otra convención para gente con Parkinson Así que Maggie optó por ir a dicha convención Donde ella quedó conmovida al conocer tantas personas con sus mismos problemas A la convención de igual manera fue Jamie Donde él conoció a este hombre que le aconsejó que dejara a su querida Ya que lidiar con una persona con esta enfermedad no era tarea fácil Todo esto a palabras de él Este consejo de alguna manera marcó a Jamie Pero bueno más tarde saliendo de la convención Maggie estaba flipando por haber conocido a tantas personas con Parkinson Ya que eso le ayudó a no sentirse sola Y de paso aprovechó para decirle a Jamie que la amaba ¡Qué buen servicio! Y recuerdan lo que les había dicho del tipo anterior Pues esto de alguna manera sí marcó a Jamie Ya que él empezó a buscar toda la ayuda del mundo para combatir el Parkinson de Maggie De esa manera llevándola de un lugar hacia otro Donde le hicieron muchas pruebas Pero Maggie después de tanto se agrumó de esto Y le preguntó a Jamie si lo hacía porque la quería ayudar O porque así era la única forma en la que la podía amar De esa manera rompiendo su relación con él Y neta que esto le pegó a ambos Pero Jamie tenía que seguir con su vida Así que él esa noche fue una fiesta que había organizado Esta Lisa en la casa de un millonario Misma donde estaba el Dr. Knight A dicha fiesta de igual manera fue este Bruce Donde para no hacerse la larga todos tuvieron relaciones Por su parte Bruce hizo el delicioso con esta mujer Mientras que Jamie hizo un río con Lisa y una de sus amigas Al final todo resultó bien Bueno ni tanto ya que la viagra que había usado Jamie Hizo que él fuese al hospital Pero esto no impidió que le dieran la noticia que había conseguido su meta Y básicamente Jamie tenía que ir a Chicago Mientras que su hermano ya había salido de la banca rota Esto gracias a unas acciones que había adquirido de Pfizer Esa misma noche Jamie se encontró con Maggie Donde vio como ella tenía una nueva relación con este sujeto Pero bueno ahí ambos se despidieron Y más tarde Jamie se reunió con Bruce Donde Jamie se enteró que Bruce lo estaba motivando Con toda la vaina de irse a vivir a Chicago Ya que él en realidad no quería irse Así que todo esto hizo reflexionar a Jamie Y él más tarde mientras empacaba se encontró con una de sus grabaciones junto a Maggie De esa manera haciendo que él afuera a buscar a la cafetería donde trabajaba Pero Maggie no se encontraba en el lugar Ya que había ido a Canadá por los medicamentos de los adultos Así que Jamie rápido agarró su auto y fue en búsqueda de Maggie Donde después de un rato logró alcanzarla en la autopista Y kilómetros después ambos hablaron Y quedaron en que resolverían todos juntos Al final Jamie decidió quedarse en el lugar Donde optó por regresar a la universidad Y con este plano termina esta película Ya hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en todas mis redes sociales La información la puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios que serio película te gustaría que resumiera Y eso sería todo de mi parte amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡BOOM!